La verdad que empezamos con esta entrega, 615 tablets del Gobierno Nacional, del programa Conectando con Vos, que bajan a Olavarría, la verdad que con mucha satisfacción personal de haber podido articular esta entrega en la ciudad, junto al municipio de Olavarría, junto al intendente Ezequiel Gali, junto también al responsable de ANSES, Maximiliano Wessler, y la verdad que, bueno, hoy 615 personas de Olavarría van a recibir una herramienta muy importante para el desarrollo personal. Creemos que es una política pública muy importante de acortar esta brecha digital que se da en la sociedad y la posibilidad de que sectores que no tienen acceso a comprar un dispositivo puedan justamente tener esta posibilidad para su desarrollo personal. ¿Eso es lo que aspira el programa Conectando con Vos? Sí, el programa Conectando con Vos del ENACOM, del Gobierno Nacional, aspira justamente a cortar esa brecha digital y a facilitarle el acceso a las nuevas tecnologías de la información a nuestros vecinos. La verdad que hoy la conectividad es un servicio público básico y para eso hay que tener una política pública que permita que la gente que no puede por sí acceder a estas herramientas, lo haga a través de una política pública de parte del Estado. ¿Qué requisitos había que tener para poder adquirir esta tabla? Bueno, básicamente acá podían recibirlo todas aquellas personas que estaban en una situación que no superaran los dos salarios mínimos, vital y móvil, y además todos los que están dentro de los programas sociales del ANSES, del Gobierno Nacional, bomberos voluntarios, talleres protegidos. Bueno, la verdad que los destinatarios es muy amplio. Hoy hicimos una primera entrega de 615 tablets. Aspiramos a que podamos tener una nueva entrega lo más pronto posible en la ciudad porque sabemos de la importancia que tiene un dispositivo de esta naturaleza para las personas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.